¿Me acompañas mañana a ver a Tomás? ¿Conoces a Tomás? Es la ópera prima de María Torres, directora y coguionista que se basa en la historia de su hermano. Tomás, ¿te acuerdas de Leo? Tomás tiene un rastorno del espectro del autismo, adora la música y su acordeón, que lo protege. El día en que Leo y Tomás se conocen, Fer recibe una llamada del hospital. Tomás, me salió una cirugía muy, muy, muy importante y me voy a tener que ir. Déjalo conmigo. Solo llévate bien con él y ya. Te agarraste. Leo se queda a cargo de su hermano, hasta que su compañero de la banda le hace una oferta que no puede rechazar, tocar en la boda de un productor de éxito. Y allí se lleva a Tomás. En su aventura ambos descubrirán muchas cosas. Lo estamos pasando bien, diferente, pero chido. Para preparar su papel, el actor José Meléndez conoció a varios chicos con autismo para construir su personaje. Su trabajo es realista, respetuoso y consigue que empaticemos con él, algo que favorece la química que posee con Leonardo Ortiz Gris y Marcela Guirado. Tú no solo tienes que cuidar a uno, tienes que cuidar a dos. La directora opta por una sencilla comedia romántica, una historia de descubrimiento y de amistad. Conoces a Tomás es una feel-good movie que consigue algo importante, visibiliza y normaliza a las personas con autismo y a quienes les cuidan. Además, es una película solidaria, parte de lo recaudado en cines y da proyectos de la Confederación Autismo España. Es chido el Tomás.